Formosos, congelados. ¿Entro? Entonces, qué botaneros. ¿Cómo me va? Síganme por no hallan a la nada. Sigan derecho por acá. Primero que sea en la sala, a los semifinalistas, los saludo de parte de Cano de Rendón Pareniche. ¿Cómo están? Hace rato no entra a esta casa. Quédense quietecitos. Quietecitos, hagan mejor que vean lo que les traigo nada más. El billullo. Mírenlo bien. Seguro ustedes no han visto todo este montón de plata también, porque montañeros prácticamente se los trae para que lo vean, para que lo tengan ahí prácticamente como 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 regerente, como lo que están a ganar algunos de ustedes. Condiciones. No lo pueden tocar. Esa sea tan... Esa María. Eso... Si usted gana esto, le puede mandar a ponerse ahí. Entonces, el caso es que no lo pueden tocar ni mover de ahí. Va a quedar ahí. Solamente es para que lo vean, para que se sientan inspiración de lo que se van a ganar. ¿Sí me entienden? Así que van, acá hay 400 billullos. 400 millones de pesos que se lo van a ganar ustedes. Yo solamente los puedo tocar porque son míos prácticamente. Acá los dejo. Al que se lo gane o a la que se lo gane, le recomiendo que afuera lo cambie. Porque ahora está muy difícil cambiar pues el billete. Entonces, para que tenga menuda. Entonces, él se los dejo. Que estén muy bien. Nos vemos en la final. Ustedes. ¿Qué se me han que poner así? Pues que ustedes no han tenido tanta plata. Yo, ¿cómo así? Tengo pues mucha. ¿Pero con esto qué? Se comprarían. ¿Qué? Como camionetas. Usted se va a ir para Panamá. Se va a volver a buscar acá. O usted ponerse las hijas. Ya está muy claro. ¿Cierto? ¿Usted qué? ¿Qué se va a poner así? ¿Usted qué muchacho? ¿Qué? ¿Qué se va a poner a hacer? Sebastián se devuelve, se queda. ¿Ok? ¿La muchacha Karen qué? Piensen. Piensen muy bien qué van a hacer con esta plata. Julián. ¿Va a casarse o qué? ¿Usted qué va a hacer con esta muchacha? Pues entro contenta. Luna de miel. Luna de miel con esto. Ustedes imaginen. Imaginen qué pueden hacer con todo este yuyo que será. ¿Del ganador o la ganadora? Ahí les doy para que se inspiren. Acompáñenme, por favor. Que estén muy bien. Nos vemos en la final. Ahí les doy mi plata. Es que yo invertí mucho acá. Pues les digo para que después les digan que yo aquí no vine a hacer nada. No se vayan a mover hasta que llegan descodelados. Hay los montañeros. No es esta casa ya sola del todo, pero les digo que es muy horrible así. Adiós. Chao. Árame aquí, por favor. Árame. Yo no toco chapa. Gracias. Exacto. Famosos. Pueden moverse. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Papi, llame a la perretería. Un fajo ha pagado 400 millones de pesos. O sea, la pregunta que yo me hago es... A ver, somos cinco. Cada uno puede agarrar tres fajos. Una línea. Sí. Seis, nueve, doce, quince. Cada uno tres fajos. Y que sea lo que Dios quiera. Sí, me parece. Y nos vamos. Me parece. La pregunta que yo me hago es en el momento en el que a mí me entreguen este maletín. También me ponen a los dos muchachos de seguridad. Claro. A los dos King Kong. O sea... ¿Ah? ¿Qué? ¿Quiero la seguridad? Sí, porque afuera están los otros veintidós así, esperándola. Joder, pucha. Ese es el de cien. ¿Quién es que es este? Aquí dice... Carlos Lleras. Eso es lo que yo les quería preguntar. ¿Quién era ese que está ahí? El presidente de la República de Colombia en 1936 a 1906. Lleras. Lleras. Carlos Lleras. Carlos Lleras. En 1966 al 70. Y esta es la orquídea. 400 lleras. La orquídea, no. Es un trébol de cinco hojas. No, esa es la orquídea. La verdad, yo nunca había visto 400 millones de pesos. Dice... Este tecueros. Efectivo. No. Vivuchina. Eso es una orquídea. No, tampoco. Sí. Y la orquídea. O sea, yo no sabía que cabían ahí 400 millones de pesos. No, pero dice este tecueros. ¿Cómo así que se te decía? Este tecueros. Este tecueros. Este es el nombre, ¿no? Este tecueros. Eso es una orquídea. Eso es una orquídea. Yo me pregunto. Obviamente no lo podemos agarrar, pero ¿te ha pesado? Jefe, ¿podemos calcular el peso? El peso. A ver si sí. No, no se puede. No se puede tocar. No se puede tocar, pero igual debe ser pesado, ¿no? Tiene que... Huele a plata, huele a plata, huele a ganador. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la Casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia por VIX.